Perfecto. Oye, ahorita lo comentábamos, pues no solamente hay odio en las redes sociales a través de los ex participantes de la academia, como lo acabamos de ver con Angie, pues resulta que también Ana María Alvarado, Anita la más bonita, quien sale en el programa Imagen de Sale el Sol con Maxine, ya saben, Anita siempre trabajando, pues resulta que recibió un mensaje súper de odio feo. Bueno, le vamos a poner primero a Anita para que la para que la ubiquen quienes no la ubiquen, ¿no? Sí. Anita Alvarado, que bueno, sabemos es una mujer de qué? ¿Cuántos años lleva en el periodismo? Como treinta. Unos treinta, ¿no? Fácil. Sí, sí, sí. Y es la segunda de a bordo de Maxine, ¿no? Cuando Maxine no está, está Ana María. Pues resulta que recibió un mensaje que ella misma compartió y pues sobre todo dice, dice lo siguiente que vamos a leer. Dice, saben que no suelo engancharme y agradezco que sean parte de mi red, pero si les disgusto o caigo mal, ¿para qué seguirme? Hay que buscar lo positivo. Besos a la señora. Resulta que una mujer que se llama Rosa Isela Espinosa en redes sociales le escribió, ojalá y no regreses viva, que no te recuperes pronto y te vaya muy mal. Te deseo de todo corazón que te vaya muy mal. Fue lo que le escribió Rosa Isela Espinosa. Ana María Alvarado le respondió, ¿por qué tanto mal te conozco? Fue la respuesta de Anita Alvarado a este mensaje lleno, cargado de rencor, cargado de odio y hasta cierto punto tiene razón. Le dice, a ver, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te hice? Nos conocemos, ¿qué te pasó, no? Pero fíjense nada más qué mensaje tan terrible, porque a ver, Ana María Alvarado está en un momento muy vulnerable. Anita Alvarado tiene en este momento un tumor en la cabeza que parece que es este benigno, que se va a hacer un tratamiento y en los próximos meses de ella va a estar bien. Bien, sumado a eso, lamentablemente le dio COVID, ¿no? Entonces pasa por un momento muy vulnerable. Ha sido un año en el que la salud de Ana María se ha quebrantado. Ella misma, yo nunca la había visto en 30 años que la vemos en la televisión, que la escuchamos en radio, yo nunca la había visto tan vulnerable. La he visto llorar más de una vez en la televisión. Esto nos indica que no la pasa bien. Bien, obvio, ¿quién la pasa bien teniendo enfermedades? Evidentemente eso te perturba, te conmueve, te hace sentirte frágil y llega esta señora sin nada que hacer, nada bonito que arrojar en la vida y le escribe estas cosas tan desagradables. Yo pienso que algo muy mal está pasando, ¿no? Y ahorita te lo decía, nos dieron a nuestra disposición, tenemos estas herramientas que pueden resultar maravillosas, pero también pueden resultar un arma de doble filo. Y en este caso, pues los comentarios de Ana María creo que son inmerecidos y son muy desagradables.